A media mañana, los reyes de España, al igual que otros españoles, ejercieron su derecho al voto en el colegio de San Fernando, en El Pardo. Don Juan Carlos y Doña Sofía traían preparadas sus papeletas en un sobre cerrado. A lo largo de la mañana, los cuatro líderes de los partidos mayoritarios acudieron también a las urnas. ¿Qué piensas de la Constitución? Bueno, lo de la Constitución es un poco más complicado. Bueno, yo personalmente estoy en contra de toda la Constitución y de todo poder, pero en fin, aún así voy a depositar mi voto en la urna. Vaya. O proxecto español hachase en plena ofensiva contra los derechos nacionales de Galiza y del resto de las naciones sometidas a dominación imposta por la Constitución de 1978. Ose, 31 años después de la aprobación del texto pacto con el franquismo por las principais fuerzas españolas, a supervivencia de la nación galega hachas en peligro. ¿En qué España sueñas dentro de 30 años? Sueño con una España en libertad. Una España libre, una España igualitaria. Una España en la que la gente se esfuerce, luche. Creo que hay valores que se están perdiendo muchísimo, ¿no? La tolerancia, la disciplina, el respeto, todo ese tipo de cosas. Yo creo que nunca se quiere o que no se pierda. Si te digo a Constitución Española, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? País en paz. Derechos. Libertad. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Porque hay libertad, sin ir a libertad. Esa cárcel de povos, chamada España, que nega derechos fundamentais como es o dereito a autodeterminación. Para poder solucionar os enormes problemas económicos, sociais, culturais, medioambientais que padece o pobo traballador galego e a Galiza, é necesario superar a opresión nacional a que nos somete o capitalismo español. Tras catro anos de goberno, PSOE-BNH, continuista con fraguismo, a recuperación de San Caetano polo Partido Popular, activou a implementación de una viserante estrategia españolista que sin pudor pretende destruir o noso idioma e a nosa cultura. Nesta intolerante atmósfera de agresión contra a lingua nacional da Galiza, promovida polos sectores máis extremistas, o PSOE activa a guerra do tepónimo da Coruña. Queridos amigos, gritad conmigo e que se os oiga en toda España, desde Finisterre hasta el Cabo de Gata y desde el Pirineo hasta Lanzarote. Viva la Constitución! Viva! Viva la Libertad! Viva! Viva la Nación Española! Viva! Adelante españoles! Sin miedo a nada ni a nadie! Por la fe y por la patria, las banderas en alto! Viva Cristo Rey! Arriba España! ¡Adelante España! ¡Adelante España! Simultanamente, a grave crisis económica, estructural capitalista, fai recaer sobre a clase traballadora, a imensa mayoría do noso povo, as nefastas consecuencias dun modelo socioeconómico que provoca, cada vez máis, una desigual distribución da riqueza e a marginalización e o empobrecimento da nosa patria. Esta mesa constructura só se pode entender pola claudicación da dirección no nacionalismo institucional co proxecto español, polas súas prácticas entreguistas que lamentablemente descolocaron a amplios sectores populares e lograron a desmovilización e a aceptación de políticas timoratas e acomplesadas. Pelante este panorama, compre procurar amplas converxencias de todas as forzas activistas políticos e sociais que consideramos que Galiza é unha nación con dereitos inalterables, inalienables e que é o povo galego o único suceito lesítimo para decidir o seu destino, que a movilización e a organización popular é a mellor garantía para evitar sermos absorbidos por España. Causa Galiza apela a todos os galegos e galegas que deste parámetros patrióticos e da esquerda consideran que chegou a hora de ocupar a rúa e facer fronte á ofensiva española. Galiza pola autodeterminación nin autonomía nin constitución española nin estatuto de oración. Viva Galiza CEIBE! Viva! Viva Galiza 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 Viva Galiza